La climatología es el 90% de una fiesta y hemos tenido la suerte que ha sido, vamos, especial, para un mes de noviembre especial. Un río de gente todos los días, ir y venir, los bailes por la noche. Bueno, también hacemos un acto que se llama la salida de la Santa Inquisición, que ha salido dos veces y creo que también ha sido, vamos, espectacular. Un día por la noche con antorchas y otro día, pues, pues, por el día de ayer, fue a la una del mediodía, cuando es el momento álgido de las tabernas de la fiesta. Aquí vendo cosas artesanas que he hecho con mi madre y con mi tío. Aquí cosas, bizcochos, magdalenas y luego decorativos y cosas de estas. No sé, solo se hace cada dos años y, pues, bueno, me lo paso muy bien. Bueno, pues, a mí hoy me ha tocado repartir un poco de chocolate para los más madrugadores y para calentar un poquito el cuerpo porque ha salido el día un poco, un poco fulerillo, pero bueno. Pues, la verdad es que la gente de momento no acude mucho porque hace fresquito y ha llovido, pero bueno, me imagino que dentro de un rato la gente se animará un poco más. Hemos hecho chocolate como para 100 personas, pero vamos, nos queda la mitad aún. Esperamos que a lo largo de la mañana podamos ir repartiéndolo. Pues, había un taller de danza del siglo XVIII, me he levantado con ganas de bailar, que anoche no baile y digo, voy a aprenderlo a ver si el año que viene participo con la asociación en los danzas. Yo no tenía ni idea, nos están guiando y, nada, a disfrutar. ¡Gracias!